Por una venganza personal y para atender las ambiciones desmedidas de sus donantes de campaña, Juan Carlos Varela tomó el camino que destruyó al país. Nosotros en Realizando Metas... Te invitamos a que te unas a nosotros como partido Realizando Metas, próximo miércoles 2 de diciembre a que nos acompañes. A decirle a Ricardo Martinelli, no estás solo. Miércoles 2 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el Parque de Santana. Porque le vamos a pedir al vicepresidente Carrizo que saque las manos de la justicia. Saca las manos de la justicia. Juventud panameña, no permites que arrebate tu futuro. Súmate, pelea por tu futuro. Vamos a salir en el Parque de Santana a las 5 de la tarde y vamos a caminar hasta la presidencia. Gaby Carrizo, allá nos vemos. Yo te invito. 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 Súmate, pelea por tu futuro. Somos el rey. Súmate.